Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Las aplicaciones de la inteligencia artificial son cada vez más curiosas, pero ¿sabías que Google se ha propuesto que sirvan para que encuentres a tu doble en el mundo del arte? Silvia, cuéntanos. Pues es una aplicación que ha salido ya en Estados Unidos y nos permite con un selfie encontrar nuestro doble. Gracias Silvia, hasta luego. Vamos a empezar hablando de Digital Talent. Es una plataforma que pone en la red todo el talento de las personas que buscan empleo. Los empresarios pueden encontrar online el currículum, las habilidades o videoconferencias de los aspirantes. Estamos viviendo una época de transformación en el mundo de la publicidad. En medios como la televisión, los consumidores buscan soluciones de pago para evitarla. En Internet, el auge de los bloqueadores de publicidad puede acabar con la burbuja publicitaria. Para las marcas, que siempre están dispuestas a contactar con audiencias de potenciales clientes, este entorno resulta un reto sin precedentes. Hoy nos acompaña Pablo Foncillas para hablar de este tema. Hola Pablo, bienvenido. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Qué está pasando con la publicidad del siglo XXI? Especialmente, ¿qué publicidad están viendo los que disponen de más ingresos? Pues verás, sabes que publicidad... Entonces Pablo, ¿cómo van a saber las marcas que tenemos dinero? Porque no vemos su publicidad. ¿Estás hablando de un mundo sin publicidad entonces? No, es un mundo en el que la publicidad tiene mucho futuro, pero es una punta. ¿Y sabes cuántos días al año estamos viendo publicidad? Venga Ana, anímate, dame un día, dame una cifra. Pues no lo sé, yo diría que un día, como mucho. Pues básicamente son seis días, casi una semanita escuchando consejos publicitarios de coches, de yogures, de... Gracias Pablo. Pues fíjate que precisamente para proteger la privacidad de los usuarios en Internet, Europa se ha propuesto ser pionera en regulación de datos personales. Este año estará en vigor una nueva normativa que regula la privacidad en las redes. Obligará a las empresas a ser mucho más transparentes en el tratamiento de la información sobre sus usuarios e incorporará el derecho al olvido en las redes. Hace unos años las posibilidades de encontrar un trabajo dependían principalmente de los conocimientos o capacidades que tuviéramos a la hora de buscar empleo. Ahora, en plena revolución digital y cambios de vértigo constantes en el mundo empresarial y en nuestra sociedad, empieza a darse mucha más importancia la capacidad de aprender de los aspirantes. Por eso hoy vamos a hablar de un término que han llamado learnability y para ello nos acompaña María José Martín, directora general de Right Management. Bienvenida María José. Muchas gracias. Es muy importante para los trabajadores y es muy importante para las compañías, porque una compañía realmente se nutre de talento, de personas que necesitan impulsar el modelo de esa compañía, que necesitan cambiar. La organización evoluciona y se impulsa desde que ese talento se comprometa, aporte valor, aporte innovación, que es tremendamente importante y provoca una diferencia. Hablamos un poco del papel de las empresas, de las organizaciones, pero ¿qué factores afectan en el learnability de un empleado? Yo te diría que fundamentalmente la actitud. Creo que es a tu alrededor para dar impulso a esa curiosidad y a esas ganas de aprender que tienes. Y hoy en día más a mano tantísimas herramientas. Al revés María José, ¿qué pasa cuando un trabajador se estanca, no aprende, no avanza? Porque ejemplos tenemos, ¿no? No sé también si habrá diferencias intergeneracionales entre los más jovencitos o los menos jovencitos. ¿Qué crees tú que falla? Cuando el trabajador no se adapta a eso. Ya vienen en su ADN con un pensamiento de que tienen que aprender a seguir. Cuando trabajas sobre ese miedo y ellos se dan cuenta que efectivamente son capaces de aportar, de aprender a la compañía, pero realmente las personas responden. Porque todos tenemos la misma capacidad de aprender o existe algún límite del aprendizaje. Bueno, la capacidad de aprender es la que te pones tú misma, la motivación que tengas hacia ese aprendizaje. Es importante porque necesitan escuchar a otro y entonces lo sienten más fácil. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de valorar qué quieres que aprendes. Y pedir exactamente esa capacidad de aprendizaje. Si nosotros dos, a través de una serie de preguntas, tú puedes obtener un diagnóstico de cuál es tu modo de aprender. Si eres aventurero, si eres investigador. Gracias por estar aquí hoy con nosotros y esperamos tenerte de nuevo en otra. Queda poco más de dos semanas para que comience en Barcelona el Mobile World Congress 2018. Los organizadores esperan repetir el éxito de la última edición, pero han lanzado un mensaje claro. El compromiso con Barcelona tiene condiciones. Una empresa española desarrolla productos de software especializados para empresas pequeñas y grandes. Se trata de Ártica, que reúne toda la información de una empresa y la ofrece en tiempo real a sus clientes para poder evitar un problema antes de que ocurra. ¿Te suena el término ansiedad matemática? Fue creado en los años 70 para hacer referencia al sentimiento de tensión y ansiedad que sienten muchas personas al enfrentarse a la manipulación de números y a la necesidad de resolver problemas. Silvia, ¿esto qué tiene que ver con emprender? Pues muchísimo tenemos, porque buena falta nos hace. Gracias Silvia. Gracias. Hablamos de formación y de la necesidad de adaptarnos a los nuevos tiempos. El tema digital tiene que estar presente en todas las escuelas y universidades, pero sin olvidar la formación tradicional. La semana pasada vimos cómo el trabajo a distancia permite que diferentes grupos de la misma empresa estén coordinados. Lo vimos con una red social que tiene una delegación en Miranda de Ebro, en Burgos. Hoy vamos a conocer a otra pequeña empresa que está también instalada allí. Es una micropyme con un solo trabajador. Bueno, pues con esto terminamos el programa por hoy. Recuerden que si no han tenido ocasión de seguirnos, pueden ver el programa completo en TVA La Carta en la web de Radio Televisión Española. Nosotros os esperamos la semana que viene con más proyectos, más ideas y más emprendedores dispuestos a arriesgar. ¡Feliz semana!